Cuando oí que sonó pero como un estrendo, y yo que raro, entonces este perro se fue a ver que era y cuando oí volviendo, dame cruz en el hueco. Nora Campos estaba prensada dentro de la boceta del vehículo en el que viajaba junto a su esposo Carlos Jiménez, se quedó sin frenos, justamente después de dejar al último estudiante que transportaban. No, gracias a Dios ya habíamos dejado los últimos y nos disponíamos a bajar de nuevo a San Antonio, pero desgraciadamente esta es una cuesta como dos veces muy pesada, la microbus en los que se le sobrecalentó a mi hijo, y él se baja para levantar el asiento para revisar qué fue lo que estaba pasando, y en eso la esposa se monta para sacar el celular para avisarme de lo que les estaba pasando, y el peso de ella al subirse en la microbus terminó de llevársela y se le vino sola. Con una única paciente, la cual se encontraba atrapada dentro de la estructura, se trabajó unos 20 minutos en la extracción de ella, ya que era de difícil acceso, y afortunadamente se logra extraer, la paciente está estable. El accidente ocurrió en calle Hoja Ancha, 500 metros al norte del cementerio de San Antonio de Escazú.